La escalada de violencia en Ciudad Juárez ha llevado a la Secretaría de Defensa Nacional a desplegar 2.100 elementos militares para colaborar en los distintos niveles de gobierno en la reducción de los homicidios. Con 124 casos reportados en enero y 36 en los primeros días de febrero, esta medida busca frenar la ola de violencia que ha afectado a la ciudad. El general brigadier Saúl Una Jaime, comandante de la Quinta Zona Militar de Chihuahua, destacó la importancia de la intervención militar para reducir los homicidios y mejorar la seguridad. Los mandamos en lugares específicos, cuando se incrementa en tal colonia, en tal lugar, los efectivos. Y si vieron lo que les comentaba el general, comandante de la guarnición, tenemos unas carpas, tenemos un remolque, que la función de ese remolque es ir a las áreas donde no tenemos alojamientos y poner ahí a las tropas 22, 48, 72 horas. ¿O para qué se hace eso? Pues para tratar que en ese lugar se inhiba el homicidio o los diversos delitos. Esta estrategia, enmarcada en la política de cero impunidad del gobierno federal y la iniciativa Unidos por Juárez, implica una coordinación estrecha entre las Fuerzas Armadas y autoridades locales. Para fomentar la confianza ciudadana y reforzar la colaboración, se han implementado operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos policíacos municipales y estatales. Este esfuerzo busca no solo contener la violencia, sino también brindar a la población la tranquilidad necesaria para salir a las calles.